Las movilizaciones de hoy son porque después de un año de negociación de convenio estamos en una situación de no avance y porque las propuestas que nos hacen las patronales, que son dos, son inasumibles para este sector. Llevamos un año congelado, pretenden que el año 2017, que no hemos tenido incremento, el incremento sea cero y evidentemente lo que quieren es congelar la antigüedad, quitar la antigüedad a todo el sector, con lo cual terminamos financiando las subidas que pueda haber en el convenio. Eso el sector de limpieza no lo puede asumir más, que ya hemos tenido suficientes recortes y estamos intentando que entiendan que vamos a pelear por nuestro convenio. En principio es un sector bastante amplio, los últimos me parece que éramos en torno a unos 50.000 trabajadores, 40.000, 50.000 trabajadores en toda Cataluña, mayoritariamente son mujeres. Es un sector en el que las jornadas de trabajo no suelen ser de 40 horas, con lo cual tenemos mucha plantilla de dos, tres horas, que además las hacen en diferentes centros, con lo que eso implica, y los salarios no llegamos a los 1.000 euros una vez el salario neto. Es un sector que ha sufrido mucho por el tema de los recortes, tanto en hospitales como en financiación pública, porque todos dependemos de la administración y muchos centros así, y claro, al final, si todos nos recortan, nos recortan y nos han recortado muchísimos derechos, en jornada, en mejoras que teníamos, por eso hemos decidido que ya no... Hemos colaborado con la crisis, pero que al final nosotros tenemos también que empezar a subir arriba. Hicimos asambleas el día 10, se decidieron estas movilizaciones y tenemos una reunión de convenio el día 24. En función de cómo vaya esta reunión, evidentemente, sí que haremos muchas más. ¡Murópido, obvisión! ¡Gracias! ¡Gracias!